El gobierno de la ciudad fortalece revisiones en el aeropuerto, campañas de información y capacita a profesionales de la salud para prevenir la propagación de coronavirus. Quedó lista la primera etapa de la rehabilitación del Parque Ecológico de Xochimilco. Se hizo limpieza de lagos, reforestación, poda, instalación de mobiliario, entre otros trabajos. Las brigadas Entre Todos Nos Cuidamos Más son una estrategia de trabajo conjunto entre madres y padres de familia y autoridades para tener escuelas de nivel básico seguras. En la capital se apoya el crecimiento económico de ciudadanas y ciudadanos, por lo que se entregaron 2.581 créditos para el autoempleo, que suman 21.6 millones de pesos. Se realizó la tercera reunión internacional en materia de permisos de construcción, donde destacó la creación de la Ventanilla Única de Construcción, que reduce el tiempo de respuesta para trámites inmobiliarios. Para impulsar la economía local y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se presentó el compromiso para la inversión y el empleo entre el gobierno de la ciudad y empresarios.